... Vamos al partido que se jugó en el estadio Luis Francini entre el Montevideo, City Torque y Cerro Largo. Este es Cejas que hace atajar de esta manera a Ventancur y así comenzamos el repaso de un partido que tuvo sonrisa celeste para el equipo dirigido por Román Cuello. Atención porque va a buscar Otorminka en el área, la marca es de Chocobar, el juez que entiende que no hay penal, cae ante la llegada por el balón del número 3 y tras varias protestas sobre esa jugada, entendiendo que era penal, que Fedor Zuc entendió que no fue, se fue expulsado el técnico Danielo Núñez. Cabezazo de Guerrero para abrir el marcador con un buen cambio sobre el giro de su cuerpo y el balón, el pique que lo descoloca a Ventancur, buen centro de Piziquilo y abriga la cuenta entonces Montevideo, City Torque ganándole por 1 a 0 a Cerro Largo. Aquí está otra vez el intento de Otormin, volaba Gurusiaga, no llegaba de lo que había creado y que quería intentar, solo algo como chance del empate. Jugada polémica, va a tocar la pelota atrás Arismendi para Gurusiaga que se entrevera, es cierto que el guardameta la pierde, va Otormin y vean como Paiva saca el cabezazo y da en el brazo pegado en el cuerpo de Chocobar y el juez entendió que no era penal. Este es el segundo del equipo celeste. Otra vez el gol del ciudadano por parte de Guerrero, centro de Allende, vean como va a ganar Arismendi sobre las cercanías del punto penal, hay un rebote en Paiva y entre Guerrero y Chocobar terminan metiéndola en el fondo del arco, el gol es del número 9 que marcaba doblete para Montevideo City que lograba distanciarse en dos goles de su rival. Lo metemos en el segundo tiempo y aquí va a llegar el cierre del partido. Una muy buena pelota metida para Pepe Álvarez, un extremo que va a jugar realmente muy bien en el fútbol uruguayo y que va enganchando hacia el medio y que define y que anota el tercero para el equipo de Román Cuello, la oncena del santalucense, va llegando enganchando y luego define abajo contra el arco defendido, en este caso por Silva. 3 a 0 y se liquidaba la historia en el estadio Luis Francini pero antes el encuentro nos va a regalar una expulsión para Heredia mientras vemos este intento de Nathanael Guzmán, este número 7 y aquí la expulsión para Heredia. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Por esta imagen que llega a continuación. Aquí está el golpe del número 2 Cerro Lago se quedaba con 10 y este es el tiro libre de Piziquilo. Bien por Silva que se tiraba y mandaba la pelota al tiro de esquina. Axel Pérez de las últimas jugadas del partido buscando más gritos para Montevideo City. Aquí está el futbolista que está a préstamo y que pertenece a Nacional buscando Cerro Lago el gol del descuento. Otra vez presencia de Chocobar el que cae es Oneto y ahí está el toque el penal bien sancionado por Fedor Suk con la cadera prácticamente lo toca el 3 al 11 y Otormín que no puede transformar el partido en 1-3 luego Fedor Suk le cobra mano al delantero cuando el intento de este delantero dio en el palo allí está el remate en el horizontal y se salvó Montevideo City de lo que perfectamente pudo ser el descuento del equipo Arachan. Final del partido en el Francini ganó Montevideo City 3 a 0 frente a Cerro Largo.